Según algunos estudiados, la inteligencia artificial ya igualó a la humana. En 1997, una máquina venció al campeón mundial de ajedrez, también a los mejores jugadores del mundo del juego del Go y a los mejores del póker. Los vehículos de Tesla se conducen solos. Las máquinas diagnostican mejor que los dermatólogos los melanomas, utilizando fotografías de lunares tomadas sobre la piel con teléfonos móviles. Los robots luchan en la guerra en lugar de los humanos y las cadenas de producción en las fábricas se automatizan. En Ucrania, la inteligencia artificial toma la decisión de atacar e incluso los soldados se rinden ante drones autónomos. Henry Kissinger recientemente advirtió sobre el poder que tiene la inteligencia artificial en esta guerra y las venideras. Abro comillas. Si le dices a la máquina, el objetivo A es lo que quiero, podría decidir qué otra cosa cumple con esos criterios aún mejor para alcanzar el objetivo. Así que estás en un mundo de incertidumbre. Ya no sabemos quién o qué toma las decisiones. La inteligencia artificial está tan avanzada que es casi imposible saber si estamos hablando con una máquina por teléfono. Incluso pronto sustituirá a los jueces. Controla las decisiones de la censura en las redes sociales, tanto Facebook como YouTube, etc. Ya hace unos años tuvieron que desconectar unos computadores que habían desarrollado un lenguaje propio y se comunicaban entre ellos. Nadie sabe diciendo qué. Así que hoy no sabemos si ciertas decisiones han sido tomadas por humanos. El virus informático pasará al hombre y la máquina podrá controlar los individuos como posesos con el implante que ya se está probando en humanos, con la ayuda del grafeno. Así surge la policía del pensamiento, que es esa inteligencia artificial que censura lo que se puede publicar en las redes o en WhatsApp y lo borra, o cancela las cuentas de quien lo publica impunemente, como lo hiciera con un expresidente de los Estados Unidos o un partido político completo en España. Pronto podrá borrar pensamientos con la ayuda del chip. Singularidad tecnológica será aquel momento en que la máquina superará la inteligencia humana. Esto llevará a lo que el filósofo de Oxford, Nick Bostrom, llama la explosión de inteligencia. Las máquinas se mejorarán a sí mismas, de modo que cada nueva generación, al ser más inteligente, será capaz de mejorar su propia inteligencia, dando lugar a otra nueva generación aún más inteligente, y así sucesivamente ad infinitum. En julio del año 2022 hubo una falla desconocida de la red de telecomunicaciones que afectó a los servicios de Internet y de telefonía celular. Paralizó la red de pagos con débito y crédito, lo que dejó a los canadienses sin poder pagar por medios digitales. La interrupción de Rogers, la compañía de comunicaciones de Canadá, mostró que las redes de pago digital no son confiables. La sociedad, en tan solo un día, entró en caos. La moneda ucraniana, el Rivnia, ya ha caído un tercio de su valor. La inflación ha pasado el 30%. El Estado se ha dedicado a imprimir más billetes. El Banco Mundial pronostica que el 55% de los ucranianos vivirá en la pobreza a finales del 2023, frente al 2% antes del conflicto. El desempleo llega al 50% y millones han huido del país, que ya cuenta más de 100.000 muertos. Lo que demuestra que una sociedad agrícola, minera e industrial no soporta, por rica que sea, una guerra medianamente intensa pero prolongada y se derrumba en solo un año de guerra. El Departamento de Seguridad Pública de Utah recomienda mantener un mínimo de 200 dólares en billetes pequeños en un kit para desastres. También dicen que es una buena idea estar preparado con efectivo disponible en un caso de una emergencia más larga. No sabemos si la próxima emergencia, guerra o apagón será dictado por una máquina.